Comenzamos el repaso semanal a la información agroalimentaria en Luxemburgo. Allí se han reunido esta semana los ministros de Agricultura de la Unión Europea para analizar la respuesta que ha dado hasta ahora la Unión a las protestas del campo. Lo han hecho en el contexto de la presidencia de turno belga y el ministro de Agricultura de este país, David Klagenwald, ha valorado que se estén cumpliendo promesas como suavizar las exigencias de la política agrícola común. Este congreso se celebra después de que cumplimos nuestras promesas a los agricultores al concluir una reforma. En cualquier caso, se trata de una modificación de la PAC que ha tenido bastante repercusión y con buenos resultados, una reorientación de la PAC que ha sido votada en el Parlamento y que pronto será validada por el Consejo, aunque se trata de una formalidad. Los titulares de Agricultura ya dieron luz verde a los cambios en la PAC en marzo, mientras que el Parlamento Europeo los aprobó la semana pasada. Además, una mayoría de ministros ha apoyado elevar los topes de las ayudas de mínimis que los Estados pueden dar a sus agricultores. Son las que se conceden sin necesidad del visto bueno de la Comisión Europea. Un centenar de tabaqueros extremeños se ha concentrado frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid para pedirle al ministro, Luis Planas, que solicite a la Unión Europea el uso en España de un pesticida que ya está permitido en Italia. Los tabaqueros se quejan de que Italia, país también productor y competidor, ya cuenta desde el inicio de abril con el visto bueno para usar esta sustancia. Un hecho que ven como una clara situación de competencia desleal. Así lo explica el representante de UPA en Extremadura, Ignacio Huertas. Esta prohibición, hay que decir, que puede generar una grave pérdida de producción en la campaña, porque la única alternativa que se nos ofrece, que es el metansodio, hay que decir primero que es mucho menos efectivo. También han aprovechado su visita a la capital para pedirle al Ministerio de Sanidad que se les tenga en cuenta a la hora de elaborar el plan antitabaco. Aseguran que no están en contra, pero han advertido de sus consecuencias negativas en el sector. Con motivo del primero de mayo, hablamos del empleo en el sector agrario. En los últimos años se ha estabilizado con cierta caída de la ocupación y de la eventualidad tras la reforma laboral. Según la encuesta de población activa, más de 760.000 personas trabajan en el sector primario. Las mujeres siguen en desventaja, con una tasa de ocupación menor que en la industria alimentaria. Además, la mano de obra en el campo está disminuyendo en general por unas campañas agrícolas más cortas relacionadas con el cambio climático. Los sindicatos que se han manifestado en favor de los asalariados agrícolas prevén un futuro con menos empleo, pero más cualificado. Exigen una mejora de las condiciones laborales, extender la rebaja de las peonadas en todo el país y agilizar la negociación del convenio estatal del campo. Bruselas ha acogido la quinta conferencia mundial sobre el cacao. El sector aboga por aprovechar la coyuntura alcista de los precios en origen para conseguir una retribución justa para los agricultores y una cadena de valor más sostenible. Además, se ha animado a las grandes empresas españolas productoras de chocolate a que inviertan también en su mercado de origen en los principales países productores de cacao en África y América Latina. Son algunas de las ideas que ha expresado el presidente del Consejo de la Organización Internacional del Cacao, el español Rafael Soriano. Creo que es importante que también desde España, que somos cada vez un actor desde luego muy relevante en cuanto a la elaboración de chocolate, también tengamos cada vez mayor presencia en cuanto a inversiones y trabajo en los países de origen. También aboga por que los países productores participen más en la cadena de valor del cacao de manera que exporten productos semi-elaborados o finales que les permitan participar de una mayor manera en los beneficios. Y nos despedimos esta semana felicitando a las madres que celebran su día este domingo. Para conmemorar esta fecha, los españoles optan sobre todo por regalar ramos de orquídeas y flores de temporada coloridas, como las rosas. Las floristerías llevan semanas preparando esta cita, que supone el 10% de la caja anual y un empujón en su facturación. También se han preparado otros obsequios, como chocolates y vinos. Fuera de casa, los restaurantes están igualmente listos para recibir a familias y amigos que brindarán para festejar a las madres y abuelas. Con este homenaje a todas ellas, nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!